El titular cristífero de esta corporación, el nazareno de la Puente del Cedrón. Y bueno, observen también el exorno flunar, que es uno de los elementos más cuidados. Este año, precisamente, lo pueden comprobar como el trono luce esplendoroso y además con el respeto original de Guzmán Bejarano, respecto al diseño, y que ha realizado precisamente su hijo. Bueno, vamos a escuchar precisamente a la banda de la Esperanza, que acompaña al Señor. La Esperanza 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 La Esperanza